Luego del partido de ida disputado en Andes el domingo 24 de abril, donde Urrao cayó por la mínima diferencia, el partido de vuelta ha tenido varios inconvenientes para realizarse. John Fernando Dolguín, director de deportes, nos entrega los detalles. Los días han sufrido y digamos que la liga antioqueña aplaza el partido hasta el día 5 de junio. Se pensaba llevar a cabo este fin de semana, pero por motivos de la ola invernal queda aplazado para el domingo 5 de junio. No se les olvide, comunidad urraeña, acompañar a nuestra selección ese día tan especial. Semifinal sub-18, Urrao-Andes. Final mayores, Urrao-Andes. Muchas gracias.